Buenas tardes, desde la jornada de ayer tenemos un nuevo ciclón tropical en el Atlántico. En la tarde se formó la depresión tropical 2, ya en horas de la noche era la segunda tormenta tropical de esta temporada béril y se ha intensificado durante el día de hoy y las perspectivas es de que se convierta durante el resto de esta jornada o probablemente a más tardar en la próxima madrugada en el primer huracán de esta temporada ciclónica. Un sistema que está todavía bien alejado en el Atlántico, a más de 1.300 kilómetros del arco de las Antillas Menores, el límite oriental del mar Caribe, por donde cruzará muy probablemente durante las próximas 48 horas, incluso como huracán, no solamente, sino también pudiera serlo como un huracán de gran intensidad, ya que las condiciones en esta área son bastante favorables para que se desarrolle, algo que no es habitual en este mes de junio, cuando estos sistemas se desarrollan un poco más en zonas del mar Caribe o en el Golfo de México. Esta situación que tenemos está prácticamente asociada a las condiciones que tuviéramos en un mes de julio o de agosto, pero ya tenemos a Béril ahí y continuará su tránsito durante los próximos días con un rumbo próximo al oeste-noroeste, como les decía, adentrándose en el mar Caribe, muy probablemente como un huracán de gran intensidad. Los modelos de pronósticos indican bastante coincidencia con esta primera parte de la trayectoria, acercarse en las próximas 24 a 48 horas, es decir, durante este sábado al domingo, a la parte más oriental del mar Caribe, transitando por esta zona con un huracán intenso, categoría 3 o superior. Un sistema que ahora mismo tiene vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora, pero que va a continuar este proceso de intensificación bastante rápida. Luego, ya en el mar Caribe estaría en nuestra región, mucho más cerca de nuestra área de interés, pero ya los modelos en ese punto difieren bastante. No solamente las trayectorias, algunos un poco más hacia el norte del mar Caribe, otros un poco más hacia el sur, y esto también tendría sus implicaciones en cuanto a qué puede pasar con la intensidad de este sistema, aunque hay un consenso en que pudiera incluso perder algo en intensidad, ya que las condiciones en esta área pudieran no ser tan favorables como las que tiene ahora. Pero habría que esperar. Hay que esperar a que este sistema se adentre en el mar Caribe y esté un poco más cerca en el tiempo y en el espacio para poder precisar un poco mejor las informaciones acerca de este, que ya seguramente será el huracán Beryl. Por tanto, se mantiene la vigilancia sobre este fenómeno tropical y continuaremos dando las informaciones en los distintos espacios según sea requerido, una vez que ya esté sobre el mar Caribe y, bueno, independencia de qué ocurra con este sistema, pudiera ser o no un peligro para nuestro país. Mientras tanto, tenemos en nuestra área, pues, condiciones todavía favorables para la lluvia. Otra circulación de bajas presiones, que esta está sobre la península de Yucatán, ha estado produciendo lluvias durante las últimas jornadas en la parte occidental del país y hoy, pues, va a favorecer algunas precipitaciones en el occidente, en el resto del territorio, en que han predominado los nublados, pero son principalmente nubes medias y altas que no van a producir lluvia para la jornada de hoy, al menos durante las primeras horas de la mañana, bueno, fue en horas de la tarde también. Ya tendremos para la tarde nublados hacia el interior y sur de la parte oriental del país con algunos chubascos y lluvias aisladas. La mayor probabilidad, les decía, estará en el occidente, donde podemos tener algunos chubascos durante la tarde, también con la presencia de algunas tormentas eléctricas. Para la noche, de manera muy aislada, alguna lluvia hacia el extremo occidental se mantendrá el predominio de nubosidad en gran parte del país, pero disminuyendo también la probabilidad de lluvia para el resto del archipiélago. En el caso de los valores de temperatura, las máximas por encima de los 31 y hasta 34 grados puede haber valores superiores, sobre todo en zonas del interior y el sur de la parte oriental del país. Y para la noche tendremos temperaturas entre los 24, 26, 27 grados Celsius que pueden ser superiores en algunos puntos de la costa norte, sobre todo, pero puede haber algún valor inferior hacia localidades del interior. Los vientos, en el caso del occidente, rumbos entre el este y el sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora en el centro y la costa norte oriental, con igual velocidad, pero rumbos entre el nordeste y el este. Pueden ser algo más fuertes estos vientos en zonas de la parte sur de la región occidental del país y también en localidades costeras del occidente. Es por esto que predominará el poco oleaje en casi todos nuestros litorales. Tendremos oleaje en la costa norte oriental y también en el sur del extremo occidental del país. Así que para esta jornada de sábado algunas lluvias en el occidente y mientras tanto tenemos a Beryl, muy probablemente las próximas horas, como huracán, un sistema que se mantiene sobre él toda la vigilancia para que tengamos, por supuesto, toda la información sobre este sistema una vez que esté ya sobre aguas del mar Caribe y informaciones que tendremos y que le instamos que por supuesto consulten a través de los distintos espacios informativos y también a través de los perfiles oficiales del Instituto de Meteorología. Mientras tanto, pase a usted una feliz tarde y continúe acá en la sintonía de la emisión.